Tú no quieres ni un beso, tú no quieres ni un beso, tú no quieres ni un beso, vamos a cuadrar una cuentita tú y yo. Tú no quieres ni un beso, tú no quieres ni un beso, tú no quieres ni un beso. Esta te la tenía guarda en el bulti, como yo no me quedo con nadie nadie. Tú no quieres ni un beso, tú no quieres ni un beso, tú no quieres ni un beso, estás pelado. Tú no quieres ni un beso, tú no quieres ni un beso, tú no quieres ni un beso, Yo me la estoy jugando fría Es pa' mí que te voy a dar una barrilla Trabajo de noche, no duermo el día Antes que salga el sol va segura tu avería Tengo en demagogia a los banqueros Hoy tanto dinero no sabes cuál va a pagar primero Este maldito orgullo crece como mis intereses Yo hasta tomé un cheque lo que te mereces Perro cunetero, cero a la izquierda Arrancao, saco de mierda Te voy a empezar a cagar un infeliz pa' frontear conmigo Frontear como esta rota que jandía contigo Pa' cojones, yo no soy tu amigo Y no rindian tus corillos, obvio, porque no dan brillo Tu lo quieres ni un crack Pa' get money Pa' get money Tu lo quieres ni un crack Pa' get money Pa' get money, money, money Tu lo quieres ni un crack Pa' get money Tu lo quieres ni un crack Pa' get money, 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 money Trampeo como ejecutivo desde el castillo Donde es creativo y te paso el recibo Me engancho medio millo del cuello cuando me guillo Y si nos vamos pa' allá lo parto cuando los pigo Mientras tú haces turno pa' que te aprueben una visa Yo me estoy comprando una línea ventaria en Suiza Pasaste de la lista VIP Si tú A la lista de casa reposeída Santo paso el rato haciendo millones Vivo bien con cojones, tengo tres mansiones Una jugosa flota de vehículos cabrones Y una manada de locos ready pa' las misiones Mientras tu PC te haya enrolado y llone Elijo estoño y campea quemando brones Mientras tú tratas de pegar alguna de tus canciones Te ha tirado por otra recono de publishing de mis creaciones No creo que trate el resto ni encuentro de espanto Ningún cuerpo es alto de pico que la nota está matando Campeón de qué cabrón, tú eres el chote del canto Campea por ahora, yo te voy a pillar bajando Me quita el sueño, siempre viví al filo De lo mío siempre el sueño, desde que moví a kilos Tan seguro de mi futuro, que ni en sueños me vigilo Y tú estás pegado, hijo de Dios, mamá muere de tranquilo No tienes ni un ver, sea lo que tú, me choca No tienes ni un ver, sea lo que tú, me choca No tienes ni un ver, sea lo que tú, me choca Yo te choca, me choca No tienes ni un ver, sea lo que tú, me choca No tienes ni un ver, sea lo que tú, me choca No tienes ni un ver, sea lo que tú, me choca No tienes ni un ver, sea lo que tú, me choca No tienes ni un ver, sea lo que tú, me choca No tienes ni un ver, sea lo que tú, me choca El rol en prenda en el heno, pum, pa' soltar veneno Cabrón, tú eres con cáscara, a tu partner le mete menos Quítate esa marca, a la mamá o tú no eres bueno Tú siempre vas a ser un chota, lejos de suena el coso Yo suelo a la mano, vil gusano Y en el autógrafo se fueron mis hermanos El último recorte fiscal y indica que tu compañía Tiene el y que hombría por la vía Al parecer, hijueputazo, te olvidó que yo en la calle jodía Calla guanda de noche, calla guanda de día Que no se tira en medio el combo que te defendía Ni se sirve de indistiguar el pueblo pa' la policía Lanzado de nuevo y sin papeles Dale puto de barrio, baila, dan un pele Tú no tienes nada, vos como para que yo te cele Un chota sucio como tú, no vale un che Tú no quieres nunca, tú no quieres A ti te dieron una bombeta pa' que hablar Y todavía estamos contándolas que te están dando pa' que te calles Chota, yo sé lo tuyo ¿Estás choteando? 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 Segundo round con el duraco, toma baja el taco Si la corta saco, es pa' zumbar de papo Si por aquí atrapo, despacharro sapo No han quedado sobrevivientes después que se empeina Con los millones paco, viajando al mundo Un éxito rotundo, mi viejo burro embarco Serío por los narcos, por mi eterno silencio Pues tengo claro que la gente y que la calle tiene precios Todos percos te ponen necios, a mí me ponen recio Si quieres guerra voy pa'lante y yo empiezo Si tú no sabes eso, voy a rozarte el hueso Antes que un arcafuerte de retiezo Vamos, tú no tienes ni un peso, a mí me sobra en grueso A ti no te salvar ni rezo, cogerte de preso Dios me espere en el cielo, el diablo en el infierno Y tengo tanto dinero que resolvería el gobierno Tú no tienes ni un peso, aca, subí de chopa Tú no tienes ni un peso, aca, subí de chopa Con clara gente de tu barrio Tienes ni un peso, estoy pa' ti Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo El primero que se la juega me lo apunto Tienes ni un peso, aca, subí de chopa Oíste Tienes ni un peso, aca, subí de chopa Tienes ni un peso, aca, subí de chopa militantes del cajeta dando fuego en la avenida y no voy a chotear los míos calificando fresca vida yo ando con el enalo y la fn y estoy en el endimer de mi barrio y sin cojones me tiene el franco en dista ya que tú me quitas los únicos cabrón que tú ha creado yo te lo escribo jay consentemos no aclaremos opiniones pa que entres en razón que tus jefes son los cabones si en realidad trabajas pa doble uso de puñeca estabas tú en las cuatro funciones bruto lo tuyo mamá era no tributo y donde franco me toque van a vestirse luto yo soy el duro que controla mi barrio y voy a picharte chota hasta hacerme millonario el orfanato sencillo papi el rey con una ética cabrona el único papel que tú me vas a ver haciendo lo voy a hacer en hollywood te veo palito que no tiene ni un pez y el doja o no tiene ni un pez y el doja en el 개 ni un pez y tu no tiene ni un pez y el doja en el caen sin colmure y puente el un fanato y sabe que acá en la sección del cerro y el dujan y el rabo de oro papi y Y le cantamos con Robin, desde la bóveda, Marco G, Mando Katz, papi, la family, Kendo Kapuni, papi, yo lo que hago es vivir y escribir, facilito, tu movie ni te queda. Increíble, en W White Record, filmaron la jirafa de Coy Saraz, si es de pie y bailando, me da vergüenza ajena. Destino el pueblo, diabla. Destino el pueblo, diabla.